En la convención de La Rioja, cuarto jinete, largamos la primera convención de dos o tres, no sé cuántos son. ¡Suscríbete al canal! 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 Si escuchan algo de fondo es la gente gritando para que se suban a sus micros y todo la cosa. 12 horas de videojue por unos 100 pesos argentinos. Estamos acá con el señor Maxi Tatuador. Hola a todos, ¿cómo andan? De ahí pasamos a Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¿Qué se cuenta? Estoy muy cansado. ¡Gracias! 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 Acá estamos con el organizador del evento del venue, el señor Germán, así que muchas gracias, él me invitó y bueno, y vamos a ver que sale con esto, ya es el último día y la verdad, buenísimo, genial, muy, muy buena banda, muy buena, muy bueno en todo, y que las dos, que también hay que darías dos. Sí, y vamos a ver, vamos el último día, hermano, cuando la malvamos. A ver, maldito, maldito. Yo que soy un hombre desprolijo y no tengo conflictos con mi ser porque en la apariencia no me fijo piensan que así no puedo ser no cambia nada el estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz no cambia nada el estar un poco sucio no cambia nada el estar un poco sucio